Este 7 de diciembre de Libera Organización homenajeamos al titán de bronce Antonio Maceo. Visitamos al doctor Casanella bajo un tremendo operativo de la seguridad del estado. Repartimos impresos con las fotos y pensamientos del titán de bronce. A la salida de casa de Oscar, el Alid y a mí nos abordó el represor que se hace llamar Angelito para querer intimidarnos, pero nos dejaron seguir nuestro camino a casa de Anais y Muñoz y yo Alexis de España. Hoy mi casa amaneció totalmente rodeada por la policía, tropas especiales de la FARC y seguridad del estado, dirigidos por nuestro represor, quien se hace llamar MacDiel. Vivimos bajo tanta represión, destinado a sufrir por un guilipo ya aferrado a su posición. Caminación ha saqueado, enemigo de Dios y de los hombres, aborrecen los derechos humanos. Es un tipo cruel y tan abominable, una sociedad condenada, bajo la oscuridad, sometida, bajo la garra de un homicida. Si te opones lo que él determina, te encarcelan o te aniquilan. Desde hace mucho tiempo tierra mi cuba encadenada, perdiendo vidas por libertad. Si, da aniquilan. ¿Votas.